Música Y aquí Mis venas más azules por besar Estas manos que el rey es con sus labios temblando ha besado Señora, ¿quién está bien? Bien Aquí tiene el mazo, pero también se dice Que está bien quien ha muerto Si así fuera el oro que ya te di, me enteré fundido por tu garganta de perdura Escúcheme, amada señora Cierto Habla Marco Antonio Escucho En Roma Pero en tu rostro no veo nada, bueno Bueno, es que cuando llegó a Roma Si Antonio está bien, ¿por qué gesto tan agrio en el grado de noticias a felices? Y si no fuera así, más te valdría haber venido coronado con furia de serpientes Y no en forma de hombre Si quisiera escucharme Te da lo que quisiera decir, pero si dices que Antonio está bien, en paz con César y no es un prisionero, haré que llueva oro sobre ti y que nieven ven las preciosas Él está bien Él está bien Bien dicho Y en paz con César Eres un hombre honesto César y él son mejores amigos que nunca Te has ganado una fortuna Sin embargo No me gusta, sin embargo Empobrece todo lo bueno que ya se ha hecho Gracias 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 por ver el video.